Jamás me hubiera imaginado Después de tantas cosas fechas que vivimos Después de tanto amor tú y yo nos entregamos Quieres que olvide que tú y yo nos conocimos Jamás me hubiera imaginado Que nuestro amor algún día se acabaría Pero el destino fue muy cruel y despiadado Con este pobre corazón que no te olvida Eres una lástima He perdido tantos años adorándote Y tú perdiste un gran amor Que te ha entregado lo mejor Y lo despreciaste Cuanto coraje Porque no puedo arrancarme todo este amor Y aunque tu adiós me lastimó Y un gran vacío me dejó Sé bien que no voy a olvidarte Jamás me hubiera imaginado Que nuestro amor algún día se acabaría Pero el destino fue muy cruel Y despiadado Con este pobre corazón Que no te olvida Eres una lástima He perdido tantos años adorándote Y tú perdiste un gran amor Que te ha entregado lo mejor Y lo despreciaste Cuanto coraje Porque no puedo arrancarme todo este amor Y aunque tu adiós me lastimó Y aunque tu adiós me lastimó Y un gran vacío me dejó Se bien que no voy a olvidarte Cuanto coraje Porque no puedo arrancarme todo este amor Y aunque tu adiós me lastimó Y un gran vacío me dejó Se bien que no voy a olvidarte ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Yo vemos! Lo vemos! ¡Nos vemos!